¡Oh! Cufanza Me he que se te gusta a la pinta, a ti te gusta la bachata Yo soy el mismo mamá en tu casa Estuve en vivo para ponerte a bajar un sabor Escúchame, recóndete a la casa y ya se terminó Cuidado con el vivo Me he vuelto Es diferente soy yo Cufanza Me he que se te gusta a la pinta, a lujana en la bachata Yo soy el mismo mamá en tu casa Y con a ti, si a ti te gusta la tima, a ti te gusta la bachata, yo soy el nico que te manda, nene. Yo soy el que te mueve loca, ale, 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 ale. Acelera, 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 acelero, como todo. Acelera, 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 acelera Ahora es cuando, porque es un dicho que es verdad, no dejes pa' mañana lo que puede ser hoy Ahora es cuando, ahora es cuando, ahora es cuando Tú no dejes pa' mañana lo que puede ser por hoy, te lo digo yo Ahora es cuando, ahora es cuando, sé que hay un dicho y el dicho Si tú te caes y te levantas, yo te lo pido por Dios Ahora es cuando, ahora es cuando, sé que hay otro palmajo, ese que voy echando Ahora es cuando, ahora es cuando, no dejes pa' mañana lo que puede ser hoy Ahora es cuando, ahora es cuando, no dejes pa' mañana lo que puede ser hoy Ahora es cuando, ahora es cuando, no dejes pa' mañana lo que puede ser hoy Ahora es cuando, ahora es cuando, no dejes pa' mañana lo que puede ser hoy Ahora es cuando, ahora es cuando, no dejes pa' mañana lo que puede ser hoy Ahora es cuando, no dejes pa' mañana lo que puede ser hoy 3, 2, 1 Agárrense lo cantante, llevo musante con tremendo bate Agárrense lo cantante con tremendo bate Agárrense lo cantante para que te rebote Agárrense lo cantante, llevo musante con tremendo bate Agárrense lo cantante, llevo musante con tremendo bate Para que te rebote